¡Vamos que sale el botecito! ¡Adiós! 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 ¿Entendés? Entonces, bueno Acá le pusimos el motorcito del kayak ¿Eh? Que eso nos sirve El kayak, este motorcito Es una barbaridad Sirve para el kayak Sirve para un botecito chico Dos personas Dicen que está de fondo El pejerrey Pero bueno Vamos a intentar Buscarlo de toda forma Vamos a entrar hoy Y vamos a entrar mañana ¿Eh? Lunes Porque las condiciones Van a estar así Planchado el río Lo vamos a buscar Como dicen de fondo Y después Fiel a nuestro estilo Vamos a intentar hacer Algunas otras cosas Sí, sí, hay que probar Capaz que sale de fondo Porque a nadie se le ocurre Como dicen que salió una vez de fondo No quieren probar como un boya Nosotros vamos a probar de todo O una gareteadita también ¿Por qué no? Una gareteadita hermosa Dale, ¿vamos a bajarlo? Vamos Miren que linda que está La bajada Un poco de niebla Pero está planchadito Hermoso Con el botecito del vikingo Armadito ¿Vamos bajando? ¿De acá lo bajamos? ¿Eh? No, hay que ponerse las botas A ver si me lo puedo bajar Espera que ahí te ayudo Se salió un toquito de madera Hay que buscarlo Hasta que no vuelque Allá viene el vikingo Ya viene el vikingo Nos fue a buscar cebo Un crack el vikingo A ver, dicen que tarda mucho En arrancar Ah, tranquilo Arranca, ¿eh? Mueve lento Pero mueve Tranquilo Para llegar al punto de pesca Nada más Sequitos Vamos el motorcito Ahora me senté en la prueba Y navega mucho mejor Despacito Despacito Se puso lindo al día Al final Un poco de neblina Pero muy lindo Allá está el puente roto Ya tenemos tres cañitas Tiradas de fondo ¿Vas a probar con alguna de flote? ¿Un pátter? ¿Algo? Ah, en principio Estoy probando a ver Qué onda Estoy acomodando Por ahora Vamos a ver cómo viene todo Vamos a tirar un poco de cebo La cantidad de mujerra Que nos dio el vikingo No, vale lleno Anímalado Mira Oh, oh Primero pique de fondo Uh, dejo No hubo un bagri 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 Importa Esperamos Empezamos Por lo menos Devolución Una gran pinche Mariguito Recién llegamos Prima tiro ¿Qué querés? Vos también recién tuviste un pique Sí, pero no lo pude clavar Debe saltar en bagri Muy bien ¿Qué más es ese? El fondo Va a ir Mucho amarillito ¿Qué pasa con los pejes? Puro amarillo Si nos dedicamos a pescar bagri Terribles bagri Estaríamos sacando Sí, pero no es lo que buscamos Mirá si lo agarra Cristian Maloni Se lo come arriba el bote Directamente Hace fueguito acá Y se lo clava A ver Sí, al fin un peje Qué lindo peje Tragado Bueno Bien Vamos a probar Desarrollamos la esponja También la llevamos Bien, bien, bien Otro peje Vamos, vamos que arrancaron Nos venimos más cerca a la costa Que salen los peje Si empezás a la calle Seba A ver, a ver cómo está Lindo tamañito Bien ahí Vamos que están Vamos que están Bien ahí Otra más Uy, qué lindo que se ve Qué lindo como se menea Uff, de la boquita, eh Mirá, de labio ¿Para el otro? De labio, no me diga Puede ser A ver ¿Puede salir? Ahora Sí Chiquitito este Lindo, lindo Asmos, Martín Al fin, al fin Viejo un peje No, no Viene, viene Allá arriba Viene allá arriba Mirá Es para este lado Entonces Y Román Me parece que tiene También acá Peje, peje Peje Brazoladas largas Línea larga Muy bien Peje Lindo peje Al fin Viejo del labio Mirá Si, no está comiendo bien Mirá que me parece que vos también tenés A ver Pero no quiero hacer que cae el teléfono al agua Doblete Mirá Doblete Vamos que empezó a crecer Vamos que empezó a crecer Mirá que está lindo el trabajo Uff Uff Lindo tronquito el trabajo Bien ahí Un cazapatero Ese clipesca Vamos Fue el momento Más esperado De la tarde La milanga Que me preparó a Nadia Con mucho amor Mirá esa con jamón queso Y tomate Una cosa de loco Suena magre Pero bueno Se doble demasiado Esa caña Se sacude demasiado Arriba el agua Hace pecho El bigote tiene Puede ser la señala de un amigo Que me va a decir Quien está Uff Un cholo Pero Errorísimo Me parece que Tony Va a pedir que lo lleves Ese Para de fritar Uff Cholo Parece la señala de un amigo Mirá la panza que tiene Ponerlo a tu cara Si lo puedes levantar Que cacho había hecho Me dejó la otra vez Bueno Por lo menos Se fueron Linoche Sabrían todos Así Está bien Y no Y no se lo trago hasta las pelotas a ver Román, mostrá tu doble, dale que tengo uno dale dale, agarra la cámara se activó eh dale dale, dale que tengo uno acá dale agarra un toque vamos abajo eh mirá, con el pater encima sumo la cantidad ah, se enganchó casi tu línea si, con mi línea no importa lo que pasa es que cuando empieza a picar, a picar, a picar se cruzan todas las líneas bueno, mostralo así corto vale esta mejorando los tamaños eh ufff y los tronquitos esta mejorando los tamaños eh si que nos tenemos que ir ya se esta haciendo de noche ya cinco y media bien ahí y eso entramos tarde eh como venimos acá un par y ahí a ver igual que el anterior casi es así de repente acá también doble esa se doble no 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 jajajajaja terrible 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 esa caían eh la a su propia rampa dijo nada Bueno, vení Escuchame, encontramos un amigo acá en Bernal Para todos los amigos de Ciclipesca Para todos nuestros seguidores De tantos años de pesca, del Pique Con Martín que hacemos tantas salidas de pesca Y le mostramos a usted donde está la pesca Estamos en Bernal Más precisamente en la salida del 17 Kilómetro 17 de la autopista Buenos Aires-La Plata Con mi amigo el vikingo Que ahora va a dar los teléfonos Nos alquila el bote, nos provee de carnada Y muchas cosas más Un amigazo ¿Cómo te pueden encontrar acá? Yo le paso el número del teléfono Lo ponemos acá abajo en la pantalla Y le damos a la ubicación Exacto, acá abajo para que se comuniquen con el vikingo De parte de Román y de Martín Para que vengan a pescar y ven esta pesca en Bernal Te alquila el bote, si tenés un motorcito Te ponés acá cerquita nomás Con un día lindo y hacemos la pesca que viste recién Gracias vikingo por todo Y la gente te va a estar llamando Bueno, no te olvides de darle like Suscribirte a Ciclipesta Y activar la campanita Nos vemos ¡Suscríbete a Ciclipesta! ¡Suscríbete a Ciclipesta! ¡Suscríbete a Ciclipesta!